Bien chicos ahora vamos a ver cómo asignar valor con un if Más que todo esto es para, se puede decir, reducir líneas de código Así es, y ahorita vamos a ver cómo es que se hace Un ejemplo práctico ya, tener aquí asignar valor con if .py, listo Imagínate que tenemos un problema que diga, ¿sabes qué? Quiero que hagas un código o un script en donde verifique la nota de un alumno Y dependiendo de la nota, si es menor a 11, está desaprobado Y si es mayor a 11, está aprobado Y tú le dices, ya está bien ingeniero o está bien jefe, como quieras Vas a crear tu variable, que es nota obviamente Y la nota va a valer lo que tú le pidas O lo que te envíen, los datos que te envíen Por ejemplo, que te envíen un 12 Y vas a crear otra variable que es, por ejemplo, aprobó Otra variable más descriptiva, a ver sería Estado, estado, perfecto Porque un estado está compuesto Por una cadena vacía, ¿correcto? Vamos a poner aquí el if Si nota es mayor o igual a 11 Entonces, estado que sería Aprobó Else Estado que sería Desaprobó Perfecto Aquí vamos a imprimir La nota Coma el estado Vamos a hacer una limpieza de consola Y vamos a poner aquí Python Asignación if Como pueden observar Me muestra El 12 La nota del alumno Y su estado Que aprobó obviamente Pero esto se podría reducir Si es que nosotros ponemos aquí Desaprobó Perfecto Porque sabes que el else Es básicamente Lo que haría Si es que no cumple lo primero Y como aquí le ponemos Desaprobó Va a tomar La misma El mismo valor Lo va a poner aquí Si no, pues obviamente cambia Vamos a ver Y de igual forma Aprobó Vamos a ponerle un número 10 Y aquí me muestra Que desaprobó Ahora ¿Cómo sería Para poder reducir Mucho más el código? Vamos a eliminar esto Por completo Vamos a ponerle aquí Aprobó El estado va a ser Aprobó Siempre y cuando Si Nota Sea mayor o igual Que dijimos a 11 ¿Verdad? Si no El estado Va a ser Desaprobó Perfecto ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos asignándole El valor El valor a una variable Con el lib Básicamente Si es que nota Es mayor o igual a 11 Entonces Va a ser Aprobó Pero si nota Es menor A 11 Va a tomar este valor Que desaprobó El estado Va a ser Desaprobado Pero si cumple Pero si cumple esta función Va a ser Aprobó O aprobado Ponerle aquí Aprobado Perfecto Tenemos aquí Ejecutar Y me muestra Desaprobó Pero si yo le pongo aquí El 15 O 16 Me muestra Aprobado Como podrá observar Aquí Más que todo Haces una Reducción De código Y siempre Siempre Cuando es algo así De dos De dos tipos De estados Vas a encontrar Un código así No sé por qué Pero a las personas Le gusta Como que Reducir más Su línea de código Y rara vez Vas a encontrarlo El If Else Rara vez Siempre Acostúmbrate a ser así Siempre Lo vas a encontrar así Bueno Espero que Hayas entendido Esta Esta clase De video Y no te olvides De tomar agüita